¿Estáis ahí? ¡Hola de nuevo! Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy RC y esto es Trozos de Madera. Hoy vamos a ver cómo hacemos un mueble japonés curvado en la parte de arriba. Complicadillo, poco complicado. Esto es para gente un poco más avanzada y que tenga un buen taller donde trabajar. Pero bueno, os doy la idea. A lo mejor os sorprendéis a vosotros mismos. ¿Queréis verlos? ¡Dentro vídeo! Empezamos cortando todas las piezas que nos hacen falta para este proyecto. La parte más difícil es la parte en la cual le vamos a dar la curvatura a la madera. Para ello tenemos que cortar dos piezas laterales y aumentarlas con una pieza grande. ¿Os dais cuenta? Dos piezas en las puntas, en los laterales, con la pieza grande. Encolamos, presionamos con nuestros sargentos. Pasadas 24 horas quitamos los sargentos y le damos la curva que ha de tener con una regla rígida. Esta curva es la que ponemos en la sierra y que le damos, os dais cuenta, con ese corte, esa curvatura que luego vamos a tener que hacer más fina con el formón, con el cepillo, con la lija, con todo para poder hacerla completamente curvada y lisa. Suave, suavísima. Tiene que ser perfecta. Los laterales, con unos sargentos escuadra, luego atornillamos la parte de debajo y ponemos los separadores interiores. Estas escuadras nos sirven y nos van perfectamente. Para las patas las introducimos un poco dentro de la madera, las encolamos, luego miramos que estén perfectamente alineadas y marcamos. Esto es una broca para poder hacer los agujeros exactamente de la medida de las espigas para las patas. Pondremos unas espigas de madera, os dais cuenta, en las patas encoladas. Ahora vamos a hacer la parte de las puertas. Esta es una parte bastante más complicada de lo que parecía. Hemos hecho una incisión en la madera donde irá metida dentro la otra parte de la puerta que es metaquilato, traslúcido. Aquí vamos a hacer las bisagras también con unos tubillones y para que cierren mejor y hacer un poco más estético hacemos la parte interior de las puertas redondo. Esas espigas son las que nos harán de bisagra. Descofinamos, lijamos hasta que quede perfectamente liso y introducimos, veis, el policarbonato y la parte de arriba de la bisagra, la introducimos también, os dais cuenta, y abre perfectamente si hemos hecho las medidas correctas. Esa es la puerta. Medio madera, medio policarbonato. Estos son unas cuatro piezas que hacemos para poder sujetar el mueble por arriba y que no descargue toda la fuerza sobre las bisagras. Para ello, en un lateral y en un superior, agujereamos, avellanamos e introducimos los tornillos para que luego podamos sujetar a un lateral y en la parte de arriba. Ahora hacemos un tope de la puerta. Este pequeño taquito nos servirá de tope para que la puerta no se nos introduzca hacia adentro. Pintamos con un tono suave para que no se quede del color de la madera y los cantos en blanco. La pintura siempre al agua, respetuosa con el medio ambiente. Ponemos la trasera, pintamos todos los cantos que tenemos de frente, incluso los interiores. Tras haber pintado, pintamos la cinta y vemos el resultado es estupendo. Ponemos el pomo de la puerta para que así podamos abrir y cerrar sin ningún problema y comprobamos que no roce en ningún ladrador. Bueno, pues aquí os dejo el mueble. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Gracias por estar ahí. Busca tiempo para ser feliz y os espero en mi próximo vídeo. Os dejo con las tomas falsas.